¡Qué difícil y más bonito esto! Estamos aquí caminando. Caminando por México. Ya, libre. Bueno, ya lo hemos hecho, ¿no? Ahora vamos a comer unos tacos. ¡Guay! Y unas chelas, vienen labias. No se lo siempre va por delante porque como que pasa un poco de Rafa y de mí. ¿Quién? No sé, ¿no? Estamos ya acostumbrados ya, no me importa. ¡Ay, no, Labia! Estamos muy independientes. Al final, Rafa y yo, nos vamos por ahí... Como Azteca. Bueno, a mí me dicen que soy chileno, pero... Montezuma. Y José de Enacortes. Ahí lo tenemos. José Lito, nuestro colega Salva. ¿Quién disfruta en la calle? Burger King. Burger King no puede faltar, Marcos. Ahí está, Burger King. Siempre genial. Uy, eso puede ser Madrid, ¿eh? ¿No? Eso puede ser Madrid, ¿eh? Un edificio muy grande. Simpática policía. Toda simpática policía. Y los semáforos es el que pueda pasar. Cuidado, José Lito. A ver si llegamos a comer. ¡Hasta luego!